Hola a todo el mundo, soy Kipasatron y os traigo un nuevo, un sim de un juego nuevo que he comprado para la Playstation 2. Este es... Ton ton, 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 ton ton. Grass, guerra al coco maníaco. O sea, mi nuevo garantizado 8,95. Tuve un 50% de descuento, así que... ¿Cuatro cincuenta? Dale guerra a tu peor enemigo Y a sus descerebrados aliados Crash, guerra al coco maníaco Pues vamos a abrirlo, ¿no? Aquí vemos el disco Y este es el manual que está en español Y ahí la tarjeta este, digo, el tiquete Muy bonito manual, ¿verdad? Vamos a preparar el juego, a ver si lo detecta Perdón, ahora Veamos qué hace la play Parece que va bien de momento Todo va a despearlas Oh, vale What the fuck does she... All right, all right, all right Mi espalda Os debo informar, este juego no lo he comprado en game Ni mucho menos Lo he comprado en Rambo En el game todo lo que me dan está roto, en serio Saltamos la intro esa Y sí, amigos Crash, guerra al coco maníaco Funciona Estoy deseando echarme una buena partida Hasta la próxima, amigos Si no sabes, comer Diseño Gracias por ver el video